Bueno, el siguiente que vamos a hacer es un hermosísimo canto. Canto a un animal que querían muchísimo en los campos de nuestra Castilla. Castilla de León, Castilla de la Vieja, Castilla de la Nueva, nuestra Castilla. Pero antes de presentaros o de interpretar este canto a la cigüeña, sí presentaros quién detrás del nombre Rona Segoviana, quién son los trece más uno que están hoy aquí en esta librería. No, no, trece más uno. Es si sabemos de matemática. Bueno, empezando por el director, para desagraviar un poco lo que he dicho antes, pues a las baturrias primeras, nuestro director que ya le conocéis, Juan Prufastor. También a la baturria primera, el espíritu santo del director, a las baturrias segundas, Quique. A los laudes, hay tres, es el tutor y el rol rooice, o sea, el conductor y el rol rooice. Raúl, Rodrigo y Quimito. En la trasera, detrás de la columna, asomate aquí ahora un poco, porque ha venido hoy sin peluca, porque dice, vamos a pasar calor, no me la llevo. Tocando el bajo, Germán. Bueno, a este le dejo para el final. Bueno, yo, me han presentado de mil maneras. Yo soy Ángel, pero hoy no soy Ángel, soy el padre de Elisa, por ello. R. Barzaín, tocándose el pito, el pito castellano, cantando y tocando percusiones, Evelio. A las voces, Iván. A la guitarra y voz también de tenor, voz alta, Michel. No, tiene un look, un look castellón, Canarias, bueno, Madrid. Y bueno, nuestro presidente de la ronda segoviana, voz no alta, súper alta y guitarra, Carmelo Bozano. Y decía que me estaba de número 13 a nuestra, la persona, que desde que empezó la ronda segoviana un 4 de septiembre del año 76, a cantar por esos mundos de Dios, pues, desde aquella actuación hasta hoy han pasado 1.714 actuaciones. José no ha estado en todas, ha estado en casi todas, en casi todas, bueno, quitamos las 14 por 1.700. Pero hoy es un día, sé que es un día muy especial, porque hoy, 11 de noviembre, San Martín. Y la ronda justo nace en el atrio de la iglesia de San Martín de Segovia. Con lo cual, por tantas y tantas cosas, y por conservarse también 1.700 disgustos que nos hemos dado por ahí, José Abuel, pues, él es José y es nuestro hombre de mear ventasos. Y decía que somos 13 más 1, o sea que somos 14, porque aquí estamos dando la cara 13, pero uno de los fundadores de la ronda, también yo creo que fue director, y que nos ha aportado muchísimo a la ronda segoviana, y que sigue siendo miembro de la ronda, escurro, y está entre vosotros. No me quedé pisado con las tigüeñas, que andaba de batallar, con las puleñas como la picotea. Como revolotea, como revolotea, como la tienda en alas sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. ¡Ay, qué verdad, tigüeña! ¡Ay, qué verdad, tigüeña! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué verdad, tigüeña! ¡Ay, qué verdad, tigüeña! Como la piel de lana sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena Nos hicieron los renteres de los caminos y nos mataron el sur de esos caminos Como la piel de lana sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena ¡Gracias!